Hola rayados, ¿cómo están? Bienvenidos a otro 90 Second Challenge y este día les traemos a uno de los rayados más consentidos y más queridos de la afición. Ya saben quién es, es paraguayo capitán y estamos muy muy felices de recibir a Celso Ortiz. ¿Cómo estás Celso? Buenas tardes, muy feliz de estar aquí, así que saludos. Eso, bueno, te voy a explicar la dinámica muy rápido también allá para que vayan viendo. Pues tienes que contestar el mayor número de preguntas en 90 segundos y únicamente puedes decir paso una vez. Entonces, bueno, antes de empezar, yo te quiero preguntar, tal vez a veces no somos como conscientes, pero quiero que tú nos explicas qué representa o cuáles son las labores del capitán del equipo. No, la verdad ser, tratar de ser el líder del equipo, tratar de ayudar a los compañeros muchas veces en los partidos. Es complicado para ciertos jugadores, entonces el capitán siempre está tratando de ayudar, de ser el ejemplo más que nada. Así que, y tener compañerismo que es lo más importante, yo pienso en lo personal para mí y, bueno, que siempre le vaya bien al equipo. Bueno, así que eso es lo más importante. Sin duda, muy bien, entonces, pues vamos a empezar. Sí. Y quiero que me ayuden con él, con Teo y dice, tres, dos, uno. Animal favorito. El perro. Platillo favorito de la comida mexicana. Tacos. ¿Te gusta bailar? Me encanta. ¿Jugar un partido de día o de noche? De noche. ¿Azul o blanco? Azul. ¿El mejor peinado del equipo? Jesús Gallardo. ¿Superman o Batman? Superman. ¿Canción que te llena de energía? El reggaetón. ¿Tienes miedo a las alturas? Un ch***. ¿Ser rayado es? Algo maravilloso. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Te gusta la comida picante? Un poquito. ¿Día de la semana favorito? Lozado. Me encantan estos sábados de flojera. ¿Es miércoles, Homero? ¡Oh! ¡No hay trabajo! ¿Canción que más escuchas actualmente? Vallenatos. ¿Eres Team Frío o Team Calor? Team Calor. ¿No puede hacer tanto calor? ¿Una palabra en irlandés? Gracias. ¿Campo o ciudad? Campo. ¿Crees en los extraterrestres? No. ¿Si pudieras viajar en el tiempo, viajarías al pasado o al futuro? Al futuro. Tienes que volver conmigo. ¿A dónde? ¿De vuelta al futuro? ¿Un apodo que tengas? Lati. ¿Un platillo típico de Paraguay? Puchero. ¿Si no fueras futbolista, qué te gustaría hacer? Paso. ¿Lo que no te puede faltar cuando vas de viaje? La música. ¿Qué es lo que más te gusta de Monterrey? El cerro. Si pudieras conocer a un famoso, ¿quién sería? La Jera Franco. ¿Uniforme favorito de esta temporada? El azul. ¿Aplicación del celular que más utilizas? WhatsApp. ¿Talento que te gustaría tener? Ver el futuro. ¿Ingrediente favorito de una pizza? Pepperoni. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿País que quisieras visitar? Colombia. Se acabó el tiempo, muy bien. Oye, bueno, también ahorita vamos a revisar cuántas hiciste, pero también tenemos una pregunta a Bonos, o sea que esto le va a sumar todavía. Y la pregunta es, sabemos, o nos han contado por ahí que tienes un tatuaje del Cerro de la Silla. Sí. Y que eres muy apegado, que eres prácticamente un paraguayo regiomontano, ¿es cierta? Me encanta así la ciudad, la gente, la comida, así que la verdad, estoy muy feliz de estar aquí y también mi familia, así que creo que eso se nota bastante. Qué bueno, nos da mucho gusto. Y la verdad, te voy a decir, ¿cuántas crees que adivinaste? ¿Qué adiviné? Ajá, ¿cuántas crees que hiciste? Ah, ¿qué hice? Ajá, ¿cuántas? ¿Qué número de preguntas? Ah, yo pongo 20. ¿20? Sí. Bueno, pues contestaste 32 preguntas. Sí. Más la pregunta Bonos, 33, un total de 33, así que déjame decirte que eres ahorita el top, el número uno. Ah, ¿sí? Llevas más preguntas hasta ahorita. ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta ahorita, ve, aplauso para Celso. Muy bien, lo hiciste muy, muy bien. Entonces, 33 preguntas para el ranking y, bueno, lo que sigue es, ¿te gustaría retar a algún compañero? ¿Quién crees que venga o lo haga mejor que tú o que digas, no, él no me va a superar? ¿A quién te gustaría ver? A Luis Romo. ¿A Luis Romo? Sí. Perfecto, vamos a invitar a Luis Romo también para ver qué tal le va. Entonces, pues, ha sido un gusto, Celso. ¿Te divertiste? Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, lo pasé bien. Muchas gracias. Nosotros también lo pasamos súper bien. Así que, Rayados, ya saben, no se olviden de dejar su pregunta aquí para ver qué pregunta hacerle a los otros jugadores de Rayados. Suscríbanse al canal de Rayados en YouTube y denle like a este video. Nos vemos en el próximo 90 Second Challenge. ¡Gracias!